Preparándonos con toda para el Día del Padre, que es realmente una fecha muy importante para nosotros como Vinoteca, realmente es un evento importante, por eso lo queremos destacar con un montón de promociones y acciones que tenemos justamente preparadas para ese fin de semana. Y además de todo tipo de bebidas, regalos. Sí, la verdad que sí, es un rubro que nos permite ampliarnos un montón, estamos trabajando con un montón de artículos regionales, en el cual vienen portaplatos, carteras, estuches de camping, materas, que son productos que andan muy bien. Como siempre, todo lo que sea regalos empresariales también, que es algo muy delicado para el hombre. Tradicionalmente es el asadito para el Día del Padre, ¿cuál es tu sugerencia, vos como conocedor de vinos? Sí, por supuesto que sí, el asado es algo muy recomendable. Bueno, el tema vino también es muy amplio porque no pega solamente con una carne roja o un asado, sino que se puede comer un pescado, pastas, un montón de platos que van acorde realmente con el vino. ¿Para la hora del brindis? Sí, por supuesto que sí, lo recomendable siempre es una bebida dulce o un champán, un espumante en este caso, que es lo que va acorde justamente con el producto dulce, que es lo que normalmente acompaña un brindis. ¿Para los que estilan la previa? Bueno, la verdad que desde un trago, algo fresco, hoy en día se está usando mucho los amargos, los bitter, que antiguamente se tomaban un montón, que después por cuestiones de moda fueron cayendo, hoy en día están de vuelta arriba, así que un aperitivo, un vermouth, son cosas que hoy en día están de moda. ¿Las promociones no solo abarcan a las bebidas, sino a las formas de pago? Sí, la verdad que sí, vamos a tener, como te había contado, promociones especiales justamente por el Día del Padre, con un montón de bodegas en 2x1, un 3x2, 50% descuento en la segunda botella de todos los vinos de autor, y eso es algo muy importante, pues son vinos boutique que se destacan. Y después tenemos una promoción importante con Banco de Corrientes para todas sus tarjetas, un 10% de descuento y 12 cuotas sin recargo. Gracias y feliz día, Leo. Bueno, muchísimas gracias y saludos a todos los padres.